Hola, bienvenidos de nuevo al programa de entrevista con aquí en Canal Enfermero. Hoy nos acompaña en nuestro plató una enfermera cuyo nombre es Ana Belén Hernández y ella es matrona en el Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda, en Madrid, y también cuenta, por ejemplo, con un máster de investigación en cuidados del área central, es el área materno-infantil, es profesora de la Universidad Camilo José Cela, también es profesora colaboradora en la unidad docente de Matronas del Hospital de La Paz y está camino de convertirse en doctora. Ella es un auténtico torbellino de creatividad, una persona a la que es difícil seguirle el ritmo porque siempre está pariendo proyectos relacionados con la investigación y con la práctica asistencial, donde también está muy metida. O sea, de hecho, que investigue no quiere decir que no esté en el día a día del hospital. Y hoy está aquí para hablarnos de sus últimas investigaciones, por ejemplo, unas muy interesantes relacionadas con la hidratación y la maternidad, de la que nos va a hablar en unos minutitos. Y nada más, le doy paso, bienvenida. Ana Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, te voy a preguntar, ¿tú eres de esas matronas que siempre tuviste claro que querías ser matrona cuando iniciaste tus estudios de enfermería? O bueno, luego fue una salida que te fue gustando durante tus estudios, durante el grado? Pues la verdad es que no, yo siempre he querido ser enfermera, pero no tenía la vocación de matrona. De hecho, yo cuando acabé enfermería salió convocada como la primera tanda después de muchos años de matrona y decidí presentarme sin estudios y sin nada. Pues evidentemente no aprobé y dije, pues ahí se queda. Luego estuve haciendo en el área oncológica 13 años y es verdad que ya llegó un momento en que necesitaba un respiro o un cambio de aire. Y dije, bueno, pues no había muchas salidas y las pocas especialidades que había eran o salud mental en el momento o ginecología y obstetricia. Y dije, bueno, me preparo un año, si apruebo, pues lo hago. Y lo hice. Entonces, es verdad que yo no soy una matrona de las de al uso de he querido siempre ser matrona. No, no. Sí, es que realmente yo el concepto de matrona tengo el concepto de que es una enfermera especialista. No, el tildarle o el atribuirle un nombre distinto ya parece que como es distinto, es ajeno al área de enfermería. Yo creo que una matrona es una enfermera y una enfermera especialista y si pierde esa parte, pues deja de ser bajo mi prisma una buena matrona. Entonces, luego he hecho matrona y he estado súper contenta siendo matrona. Entonces, pero que es verdad que desde el inicio no es dije, quiero ser matrona. Y bueno, como buena investigadora, pues observas lo que ocurre a tu alrededor y te planteas hipótesis y cómo surge un poco investigar sobre el tema de la hidratación en el parto. Cuéntanos un poco cómo arranca esa investigación, en qué consiste y cómo va, porque es algo sobre lo que se había indagado muy poco, había poca bibliografía al respecto. Cuéntanos un poco tu trabajo. Pues eso fue a raíz de empezar a hacer la residencia. Como te he dicho, yo había trabajado en la oncología donde el control del balance hídrico era súper exhaustivo. Nosotros registrábamos entradas y salidas de forma totalmente rigurosa. Cuando llegué a hacer la especialidad, vi que en el paritorio donde yo estaba era una anarquía total. Había matronas que ponían unas soluciones, otras otras, unos volúmenes, otras otras. No se dejaban beber a las mujeres durante el trabajo de parto. Y cuando nosotros nos reuníamos, porque la especialidad tiene una parte de práctica y una parte de teoría, cuando yo me juntaba con mis compañías en la teoría, le preguntaba, oye, ¿en el resto de los hospitales qué pasa con la hidratación? Ah, pues no, digo, ¿hay algún protocolo? Nada, no había nada. No, pues cada uno pone lo que quiere. Entonces yo ahí ya me quedé con el gusanillo y empecé a hacer, a recopilar y a hacer una búsqueda bibliográfica, pero durante el año de la residencia ahí se quedó aparcado. Cuando acabé y me incorporé de matrona, había unas matronas que ya estaban haciendo un trabajo de investigación y se lo comenté y me dijo, ojo, pues es súper interesante, ¿por qué no haces el máster de investigación? Y lo llevas como proyecto de investigación. Y efectivamente, así lo hice, lo hice el máster, llevé con el proyecto de investigación y luego lo presenté en el hospital, se lo presenté, bueno, se lo presentaron mis compañeras a la persona responsable de la área de investigación, que es Montserrat Solís, que es la que estuvo el otro día. La conocemos bien, sí, la hemos entrevistado. Y Montserrat dijo, ah, pues lo vamos a presentar a los primeros premios de la Fundación de Investigación del Hospital. Dije, pues lo presentamos, ¿cómo no nos lo van a dar? Pues lo presentamos y nos lo dieron. Entonces, a raíz ya de eso es cuando empezamos a llevarlo a cabo. Entonces, en un principio hicimos un estudio descriptivo, porque como tú has dicho, no había nada de bibliografía ni de referencias bibliográficas, eran muy escasas, en España no había nada. Entonces necesitábamos saber realmente cómo hidratábamos nosotros. Que esa hidratación, cuando nosotros ya empezamos a hacer el estudio, estaba un poco sesgada, porque claro, después de toda la búsqueda, yo ya había intentado cambiar un poco la práctica en el hospital. Pero salieron cosas muy chulas. A raíz de eso dijo Montserrat, es que es una línea súper bonita, vamos a ver si podemos hacer un ensayo clínico en el que vamos a hablar de un protocolo de hidratación óptima, en el que vamos a tener dos brazos, o a las mujeres vamos a hacer con una hidratación óptima en función de los resultados que nos solieron del descriptivo y a otras, ¿no? Y lo vamos a presentar para los FIS. Lo presentamos y dijimos, tampoco nos lo van a dar, y nos lo dieron. Con lo cual ahí estamos ya acabando el reclutamiento del campo del ensayo clínico. ¿Y cuál es vuestra teoría? ¿Cuál sería la hidratación óptima y qué resultados a mejor puede tener en la madre? Pues en el descriptivo nos salió una media de hidratación, nosotros cuando hablamos de hidratación, hablamos de una hidratación mixta, es decir, de soluciones intravenosas y de agua, o bebidas isotónicas de soluciones libres, porque en nuestro paritorio sí que las dejamos beber a raíz de eso. Pudimos cambiar la práctica con los anestesistas y nos dejaron que las mujeres durante el trabajo de parto pudiesen beber. Que en otros hospitales no ocurre. Qué curioso, es que es algo que nadie se ha planteado, porque yo estoy recordando mi propia experiencia en el paritorio, y claro, en realidad nadie pensaba en beber agua, o sea, y si tenías, yo creo que las madres no lo dicen, o sea, es como parte del sufrimiento. A veces sí que te lo piden, pero cuando te lo piden, claro, ya están súper deshidratadas, pero también es verdad, o sea, que beber es una necesidad básica, todo el mundo bebemos, y bebemos mínimo dos litros es lo que deberíamos de beber, entonces una mujer obstétrica mínimo dos litros, que si tú la metes en un paritorio y va a tener un trabajo de parto de media 12 horas, no la das nada, o la pones 500 para mililitros para 12 horas, o la pones 4.000, que a lo mejor tampoco necesita, y lo que decías tú además, que el trabajo de parto es un ejercicio aeróbico, es como una media maratón, con lo cual hay que hidratar a las mujeres, entonces lo que te decía, nos salió en la media que hidrataba más o menos 300 mililitros hora, entre soluciones intravenosas y agua o bebidas isotónicas, y nos salió que las mujeres que estaban más hidratadas, es decir, aquellas que tenían un volumen de 300 o más mililitros hora, tenían un tiempo de trabajo de parto muchísimo más corto, entre 180, la diferencia de 180 a 200 minutos de trabajo de parto total, no hacían fiebre intraparto, estaban menos tiempo con ositocina, menos tiempo con analgesia epidural, los niños no hacían histericia, la lactancia materna era muchísimo mayor, con lo cual hay que hidratarlas. Es que es un estudio, lo comentábamos el día ese con Monse, no sé si en cámara o fuera de cámara, que puede ser un antes y un después, es una trascendencia increíble, porque puede cambiar a nivel más internacional, o sea, que tenéis una expectativa que si se confirman los resultados, puede cambiar muchas cosas y tener protocolos y todo, y hacer como historia de la enfermería obstetrico-ginecológica. Es verdad que la verdad es que luego también nos hemos reunido de un equipo bastante bueno, ¿por qué? Porque como había poco y había poco de referencia bibliográfica, pues bueno, metimos a nuestro jefe de servicio de obstetricia, al jefe de sección, anestesia, que era importante, pero dijimos, la función renal y la función de hidratación necesitamos un nefrólogo, y gracias que metimos a la doctora Ruiz... O sea, es un equipo súper interdisciplinar, ¿no? Es la que ella nos controla, claro, porque los iones, o sea, no hemos encontrado ningún estudio en el que analice el antes y el después a nivel de iones, de volumen, ¿sabes? Entonces, tuvimos que meterla porque, claro, además, la mujer obstétrica, el manejo que hace de los líquidos es totalmente distinto a una mujer no obstétrica y andábamos un poco perdidos. Entonces, yo la verdad es que estoy enganchada a los iones de una forma últimamente. Bueno, pues a ver si se confirma y se publica en una revista importante, como debería, porque ya decimos que es una investigación que puede tener mucho recorrido. Bueno, comentábamos antes que, como eres una persona muy activa, pues estás aquí con la hidratación, haciendo un estudio de estas dimensiones, pero además trabajas y coordinas una unidad de cáncer hereditario, ¿no? Familiar. ¿Cómo es tu trabajo ahí, un poco de rol tienes y cómo van las cosas por ahí? Pues mira, la unidad es una unidad de asesoramiento de cáncer hereditario, es decir, lo que hacemos es asesoramos a aquellas, mayor y mayoritariamente son mujeres, porque... Cáncer de mama, ¿no? Cáncer de mama, ovario y endometrio, es decir, más lo que es BRCA, el típico síndrome de Angelina Jolie, ¿vale? O el síndrome de Lynch, que está más relacionado con el endometrio. Entonces, lo que hacemos es que testamos a las mujeres, mujeres sanas o mujeres enfermas, es decir, porque una mujer, según las guías, que tenga una aparición de un cáncer joven en menos de los 30 años o menos de los 35 años, con una morfología, con una etiología, por ejemplo, un triple negativo, esas entrarían. Pero luego hay mujeres que vienen porque su hermana ha estado enferma, se ha testado y le ha salido una mutación. Entonces, nosotros no solo testamos a un individuo, sino que testamos a la familia entera. Entonces, al final lo que hace es educación sanitaria también y seguimiento para toda la familia. Entonces, nosotros lo que hacemos es que citamos a las mujeres o a las familias, hacemos un anamnesis de todos los antecedentes personales, antecedentes ginecostétricos, hacemos un árbol familiar en el que vemos cuál es el testandoideonio y se cumple criterios de test genético, se hace una abstracción de analítica, cuando tenemos los resultados los citamos, ¿vale? Entonces, cuando en función del resultado o se dan recomendaciones de familia de alto riesgo o hay que derivarlo a unidades de alto riesgo, como puede ser la ginecología, la oncofa o la oncogine para cirugías profilácticas. Ahora lo que ando yo un poco ahí liada también es que muchas mujeres de estas están un poco, o no estas, sino la mujer en general oncológica o gineconcológica está un poco abandonada desde el punto de vista de la sexualidad. Es decir, cuando una mujer tiene, por ejemplo, una cirugía de mama, ya no solo es la mutilación y el hecho de que tú con toda tu imagen te sientes mal, sino que por la quimio, por los inhibidores de las hormonas, luego tienes problemas de relaciones sexuales. Y es verdad que tanto los facultativos como muchas veces la enfermería nos centramos en la enfermedad, pero no vemos más allá. Y estas mujeres tienen problemas importantes en este tema, en el área de la sexualidad. Y yo creo que eso es una línea que quiero investigar en un futuro cuando acabe con la hidratación. Si es que no paras. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentar un poco las dificultades que tienen las enfermeras a la hora de investigar. O sea, tienen que sacrificar su vida personal o hacer auténticos malabarismos con los turnos para poder eso. ¿Cómo lo cambiarías, con esa de tu receta, en un minuto, tu receta para que tantas enfermeras que hay que investigar puedan hacer estudios tan interesantes como el tuyo? Pues yo creo que lo primero sería muchísimo menos costoso si hiciésemos como los facultativos. Es decir, que hubiese más participación, por ejemplo, en la recogida de los datos de campo. Es decir, los médicos investigan porque al final uno lidera y los otros aparecen como co-investigadores, pero porque tú ahora estás en mi investigación y luego yo voy a estar en la tuya. Eso yo lo envidio. Enfermería no tiene. Enfermería es como al final que si tú lideras eres como un poco pesadita de que me metes en un rollo que no me termina de convencer. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco ese concepto. Es decir, no es por mí, es por mejorar la práctica. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, desde el área de las direcciones o de no sé de dónde, habría que tener más apoyo. Es decir, pues salen ayudas de intensificación del Carlos III que son muy escuotas y hay hospitales, por ejemplo, el 12 de octubre, que a través de su fundación sí que a las personas con investigación las permite intensificar. Es decir, que te liberes durante un periodo, te dediques solo a asistencial, o sea, perdón, a investigación y puedas tener una retribución económica. Algo hay que hacerlo porque si no al final la investigación en enfermería, desde el punto de vista solo a asistencial, es que es inviable. Bueno, pues esperemos que se den esos pasos y que la gente entienda que se pueden hacer estudios mucho más interesantes y sobre todo con óptica renovada y una óptica diferente que puede dar sus frutos, como lo va a dar tu estudio sobre la hidratación, del que vamos a ver publicado noticias en medios generales incluso, porque es un tema muy interesante. Bueno, te agradecemos mucho, Ana Belén, que nos has acompañado este ratito para hablarnos de investigación y del trabajo con la hidratación y el parto y tantas cosas interesantes. Y a todos vosotros os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis toda la información de la profesión, con entrevistas, reportajes, documentales, los informativos, porque es vuestra televisión, Canal Enfermero. Nada más por nuestra parte, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.